El presidente español Pedro Sánchez ha viajado a Kiev para transmitir el apoyo de España a Ucrania a un día del primer aniversario de la invasión rusa. Es la tercera visita de nivel de esta semana a la ciudad, tras las de Joe Biden y Georgia Meloni. Hola, soy Esmeralda Antona y te cuento en solo tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la agencia EFE. A Putin le quedan pocos amigos por el mundo. Uno ha llegado para fortalecer aún más sus relaciones con Rusia. Pese a la cambiante situación en el mundo, puntualizaba Wang Yi durante una reunión con el ministro de Exteriores rusos Sergei Lavrov, que incidía en la importancia de la cooperación entre ambos países. A pesar de la elevada turbulencia, en la arena mundial, decía, el dirigente chino ha presentado a Putin una iniciativa de paz para Ucrania que el Kremlin ha valorado positivamente. Entre las sospechas de Occidente de que Pekín esté suministrando armas a Rusia o pensando en hacerlo. Joe Biden ha cerrado su visita a Europa con una reunión con países del flanco este de la OTAN, a los que considera primera línea para nuestra defensa colectiva. Ustedes saben mejor que nadie lo que nos jugamos en este conflicto, no solo por Ucrania, sino por la libertad de las democracias de toda Europa y alrededor del mundo. Biden regresa a Washington donde, por cierto, no le espera a su mujer. Está de viaje por África y allí ha contado a los periodistas secretillos del matrimonio, como la cena romántica que tuvieron antes de que su marido viajara por sorpresa a Ucrania, cosa que ella ignoraba. A ojos de todo el mundo esa noche, después de cenar unos rigatones, ambos volvieron a la Casa Blanca a dormir. Pero en medio de la noche, Joe Biden se levantó y ella le preguntó dónde iba. Cuando se lo dijo, no pudo por menos que gritar. ¿Qué? ¿A dónde vas? Ha contado que le dijo asustada. En este caso, que tu marido no te cuente sus planes, está más que justificado. Francia se encuentra consternada después de que un alumno de 16 años haya matado a su profesora en plena clase en la localidad de San Juan de Luz. El joven que tenía problemas psiquiátricos se levantó, cerró con llave la puerta del aula y se dirigió hacia la profesora a la que apuñaló. Es un día triste para la educación y para este centro, decía el ministro francés de Educación, que se desplazó hasta el colegio donde ocurrieron los hechos. Un día después de escuchar un caso contra Google, el Supremo de Estados Unidos examina otro similar, presentado contra Twitter por la familia de un joven jordano muerto en un ataque del Estado Islámico. Acusa a la tecnológica de no haber hecho lo suficiente por frenar la difusión de contenido violento. La red social de Lon Max ha sido denunciada junto con Facebook y Google como dueña de YouTube. El joven murió junto a otras 38 personas el 1 de enero de 2017 en el ataque a un club nocturno en Estambul. Y así acabo por hoy. Feliz jueves y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.